Bueno, yo me llamo Catalina Fingston, estoy en tercer año de diseño de estuario. Me encanta la universidad, siempre me he sentido súper cómoda con esta universidad. Bueno, en verdad como que escuchó mi corazón y decidí estudiar diseño de estuario. Y la verdad es que estoy impresionada conmigo misma porque hago mi propia ropa, la vendo, me va súper bien y no sé, he logrado cosas que en verdad jamás pensé. Comparé la malla de esta universidad con otras universidades y la verdad es que esta fue la que más me gustó porque también tiene textil y me encanta la parte de textil de esta universidad porque te enseñan a hacer tela, peñir, tejer y la verdad que me encanta. Los profesores en clase, en taller, te explotan la creatividad 100%. De hecho, de repente haces cosas que jamás pensaste que las podías hacer. De verdad es como un desafío así pero ya heavy todos los días. Pero aunque sea un desafío y aunque sea difícil, me gusta. Tení mucho el apoyo de los profesores, te conocen, podías hablar con ellos, podías contar con ellos siempre y te exigen y te exigen, anda, Cata, no, yo sé que tú puedes más, yo sé que tú puedes diseñar algo mejor, yo sé, desarrolla esto, ay esto, cambia esto. Y así llegáis a hacer un diseño que de repente que hay como, oh, lo hice yo. Empecé a hacer mucha ropa, la empecé a subir y la verdad es que en una semana vendí todo. No lo voy a creer, estaba así pero ya quería llorar de la felicidad. Y bueno, yo veo que la universidad ha influido mucho en eso porque me ha dado las herramientas para poder llegar a eso. Estoy feliz porque es algo que me gusta y que me apasiona, me encanta diseñar esta. Síguenos, Universidad del Pacífico, Admisión 2013, Creatividad para Emprender.